Pasamos a otro tema y estos concientos de ciclistas, señores, que se encueraron literalmente para unirse a la llamada Roda Danudista en la Ciudad de México. Aquí se los presentamos pedaleando así como Dios se los trajo al mundo, ¿no? ¿Lo hicieron con qué fin? Bueno, con el de visibilizar a las personas que usan la bicicleta como medio principal de transporte. El lema de esta edición 2023 fue, en la bici no va un ciclista, va una vida. Esto debido a los múltiples accidentes que sufren en la vía. Sabemos que la Roda Danudista fue todo un éxito ahí en la capital mexicana.